Ya estoy lista, papá. Ya me puedes llevar del brazo, como al infierno. Y Sandro del Álamo se va a ganar tu amor, hijita. Yo sé que ahora sufres. Pero estoy seguro que llegarás a amarlo. No, papá, te equivocas. Ese hombre jamás lo voy a llegar a querer. Por ese hombre lo único que voy a sentir es desprecio. Y ese desprecio se va a convertir poco a poco en odio. El más grande odio que se pueda llegar a sentir por alguien. Ay, primita, primita. Qué dramática estás hoy. Sí, sí, sí. Ya vámonos que vamos a llegar tarde a la iglesia. Y el novio se va a volver loco de los nervios. Vamos, vamos. Ándale, contita, nena. Ayúdale a la niña. 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 Amén. Cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. ¡Me llegó! ¡Pensé que no ibas a venir! Yo creo que pensé que si me ibas a dejar quitarte mucho por ahí. Ya llegó. Ya está adentro. Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. ¡Entra! ¡Y rúbate, San Guadalupe! Y sin que nada ni nadie los presione. Luis Diego, ven por mí Sálvame Por favor, sálvame